Y me ahorro gemas. A ver que venía ahora. Ah, acá tengo un difícil duelo entre los Vanquish Soul y los Brandes Despia. En casi todos mis 10 mejores duelos siempre traigo un duelo entre estos dos. Entre Vanquish y Brandes, pues salen duelos buenos. Acá está bueno, me gusta arrancarse con el Plutón. Viste, tengo el Plutón, lo cambio por la derrota de almas. Y como tengo otro monstruo de oscuridad puedo robar una carta, viste. Que bueno, en este caso me la caga con el Ash, pero no me molesta porque igualmente le gasté un recurso, viste. Ya se gastó esa Ash, que en mi turno no me la va a tirar. No fue del todo malo. Le saco a Eclesia, porque Eclesia siempre se puede volver a revivir. Aunque también me puede haber convenido esperar y voy a sacarle albion. Para que no pueda poner esta carta ahí. Ahora tengo un Lava Golem. Empezamos acá, viste, trayendo Raizen. Acá lo cambio porque me quiere, bueno, senegar el efecto. Entonces lo hacemos saltar. Esa carta lo que hace es que no funcionan los efectos de los monstruos que estaban en campo. Como Raizen salió de campo, lo volví a meter y ahora funciona el efecto de Raizen. Y este también funciona porque entró después. Uso el efecto para añadir otra carta Vanquish. Me traigo acá la patada. Y tengo la patada y tengo la TCU. Bajamos a Raizen en turno rival. Traigo, añado un Cesar con el efecto de Raizen. Brande de nuevo. Albion. Va a usar el efecto ahí Albion. Pero que usamos la patada. Y con este destruimos también. Acá la mano es el poder del Mirro, viste, del cementerio que destruye todo el campo. Ahí, bueno, me sacó ese. Como yo sabía que me lo iba a sacar a ese, por eso lo activé rápido para añadir una carta, aunque sea. Ahí activamos TCU. Este le mete un token. Le hacemos Borneo 1500 con efecto de Bor. Y bajamos este también. Para tener un cuerpo más en campo. Este solo se puede bajar en turno rival. Bum. Acá tiene, viste, a... Alvas. Pero no puede invocarlo, puede ser dragón igual que este. Entonces TCU no le permite invocarlo. Lo tiene bloqueado. Ahí, bueno, lo negó. Entonces vamos a atar la piedra al derrotador. Con eso utilizo el poder de bajar de manera especial acá. Pasamos a batalla y destruimos. Lo bueno es que no tengo un Raizen para poder invocar el turno rival ahora. Pero bueno. Tiramos Max C ahí. Ahora tengo un Raizen. Pero no lo puede invocar ya. Pasó a batalla. Mendoz. Este te invoca. Se tuvo que deshacer del Alvas porque no puede invocarlo. O sea, porque está bloqueado por este. De hecho en un momento yo pensé que iba a pasar a batalla y se iba a autodestruir. Para poder invocar Alvas después en turno 2. En la main fase 2, digo. A ver, le hacemos otro. Destrucción de Raizen y ahí ya se rindió. Pero está bueno. Siempre me gustan los duelos entre grandes de Banco y Sol. Salen duelos buenos. Bueno. Claro, sí, este dice, mira. Infectan a mi Banco y Sol con dos tipos de virus. Pero... Igual va... Van a ver lo que va a pasar. Este es un Labrien, viste, con virus. El primero es este, mirá. Sacrifico, muestro con dos mil de ataque o más. Que yo ya lo hice. Y destruye... Todo el muestro que tenga mil quinientos de ataque o menos. En este caso, el que puede destruir es este, que tiene cero. Hasta acá la saque barata. Igualmente funciona por tres turnos. Así que... No es tan barata. Me trago este que tiene cero de ataque. Pero... Como ataca, viste, con la defensa. Creo que sobrevive por eso. Acá me tiré algo en el... El dragón canon este... Que da vuelta las cartas. Pero justo antes de yo ir a la fusión bait y voy a hacer toda esa jugada. Antes de hacer mi verdadera jugada, que era bajar lo Vanquish. Ahora estoy jugando con Koso, con Sariuja. Por eso me traigo el Tomahawk. Está muy bueno usar la Sariuja. Lo agregué ahora. Está acá abajo, ahí. Igual que la IP mascarena. Porque puedo cambiar mis cartas, viste, y aparte robo una. Y puedo invocar especial una por efecto de Sariuja. Y aparte le da boost. A los monstruos. Sariuja. Me quedó mucho mejor ahora mi deck extra. Ahí está el virus de nuevo. Como estoy trayendo monstruos más poderosos, no me están afectando por ahora. Este creo que es el otro virus. Lo cambiamos. Traemos a este. Le hacemos borneo, ¿no? No, robo una carta. Robo una carta. Halliste que no me sirve para nada a esta altura. Y se va a destruir por el efecto del virus. Porque tiene cero de ataque. Acá añada otra. Añadimos al Doctor Amor Loco. ¿Qué hace? El virus destruye la carta que robo. No la ha cañado, me doy cuenta. Porque la Doctor Amor Loco tiene 1200 de ataques. Se tendrá que ir destruida, supuestamente. Bueno, acá con la tarma me sacó este. Le hacemos borneo. Acá me trae la labren, viste, la revive. Y acá ahí empieza el otro virus, ¿ves? Que lo destruye. Y me destruyen los monstruos. Este virus los que destruye son... ¿Qué hace? Sacrifico unos 2000 de ataques. Este es el segundo turno. Déjame ver. Con 2000 de ataque menos, eh. Destruye una carta de elección. En su mano por cada 500 de ataque en el campo o cosa. Si sacrifieste como esto, con 2000 de ataque más, para esta cosa. Mirás todas las cartas de todo adversario. Hasta el tercer turno. Después de la activación de esta carta. Y destruye todos los monstruos entre ellas. Ah, todos los monstruos tuyo. Las cartas destruidas y mandan al cementerio por este efecto. No pueden hacer activar sus efectos de cementerio. Ves acá, mirá. Destruyó todas las cartas de la mano. Me hizo bastante mierda. Pero igual tenía bastantes cartas todavía en el campo. Este, y yo lo podía revivir aparte con... Aún aunque sea podía revivirlo con el... Con el monstruo link mío. Y ahí ya se rendió. No pude sacar más nada. Pero por lo menos se sacó, viste, de esas ganas. Así que bueno, si les gustó, suscríbanse, dejen like. Y nos vemos en la próxima. Gracias por pasarse.